Mi nombre es Chela Arroyave. Participo en las fiestas del Cacique Toné desde el 59. Lo que más me gustaba de la fiesta era el desfile a caballo. Eso le da mucha vida a la fiesta. Yo invito a todos los pelados, a todos los jóvenes que todos salgamos, animemos estas tradicionales fiestas del Cacique Toné del 25 al 29 de junio en Aupur Televisión, Primero lo Nuestro.